Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del E-Prix de Hong Kong de la temporada 2016-2017 de la Fórmula E. Bueno, decirles que todavía no he visto por televisión la Fórmula E, pero mañana va a haber una repetición a las 6 de la tarde, así que espero poder verla. Es a través del canal Foxx3 de acá de Latinoamérica, aquí en Chile, pero bueno, como sabemos arrancó oficialmente la tercera temporada 2016-2017 de la historia de la Fórmula E. Y el ganador fue el actual campeón del mundo en Fórmula E, Sebastián Buemi, y en segundo lugar llegó el brasileño, el mayor rival de Buemi, Lucas Di Grassi, y en tercera posición llegó Nick Heifel de Mahindra. Y bueno, fue una muy interesante carrera, pese a que nunca he visto la carrera todavía, pero a ver si la veo mañana, mañana va a haber una repetición en Foxx3 y la voy a ver, se los prometo. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.